Una frase de Arreazo, a ver si la podemos ver. Necesitamos gente capacitada para explicar y convencer a la población. ¿Por qué? Porque Arreazo lo que explica es que la Argentina necesitaba reformas, bueno, necesita, reformas estructurales profundas. ¿Qué son reformas estructurales? Es cambiar el sistema de la Argentina, el sistema del trabajo, el sistema del Estado, el sistema de impositivo, el sistema de la producción. Es una reforma integral, estructural, que nunca se hizo del todo. O que, si se la intentó hacer, con el kirchnerismo, se agravó hasta terminar en lo que terminó. Y tenía que ser un economista el que diga que lo que se necesitaba era explicar. Yo te voy a dar un ejemplo puntual de esas explicaciones que el gobierno cree, cree que no necesita dar. Fíjate, fíjate, qué es lo que decía primero, qué es lo que sostiene Durán Barba sobre el término explicar. Que Macri tiene que explicar la herencia recibida. ¿A quién? A la sociedad, a la política. Yo fui discípulo de Matt Riesel, el estratega de Kennedy, y te habría preguntado cuando tú dices eso, nombres, direcciones y teléfonos, ¿a quién? A nadie le interesan los conceptos. ¿Cómo demuestra? A nadie le puedes demostrar que es bueno quitarle sus cosas. Esa demostración es imposible. Esta fue la clave, el dogma que guió a la gestión del gobierno de Mauricio Macri. No se puede explicar nada, no se le puede explicar nada a nadie, porque a nadie le interesa, no le interesa la política, etc. Y como no se puede explicar nada, no se puede hacer nada. Entonces, o las cosas se arreglan milagrosamente solas, o si no se pueden explicar porque estás en minoría en el Congreso, no podés convencer a la opinión pública para que presione a la política, no hagas nada. No se hizo nada y terminamos como terminamos. Un ejemplo de esta semana, desde las PASO se fugaron de la Argentina miles de millones de dólares, no que se fugaron, gente que tenía sus dólares en los bancos, dólares blanqueados, por supuesto, ante el temor de un nuevo corralito, los sacó, hubo un enorme retiro de depósitos, y esos depósitos, que estaban seguros porque están garantizados, porque están respaldados un 50% en el Banco Central, y solo se prestan a negocios en dólares, de manera que no estaban vinculados ni al peso ni a nada, esos depósitos hicieron caer las reservas en casi 5 mil millones de dólares. Yo quiero que escuches a... Si ves la obra de Maquiavelo, ya lo escuchaste, pero es unos segundos, Franklin Delano Roosevelt, en el año 33, ante una crisis bancaria muy grave, más parecida a la que tuvimos acá en el 2001, ¿cómo le explicaba a la gente, a través del único medio que tenía, la radio, por qué tenía que quedarse tranquilo y por qué cuando iba a los bancos, cuando iba a los bancos a buscar sus depósitos, si iban todos juntos, la plata no estaba? Escuchalo, son unos segundos. Yo esto, en particular, porque de la fortitud y el buen tempero, con la que todos los bancos aceptaron la inconveniencia y las dificultades de la vacía de la bancaria. First of all, let me state the simple fact that when you deposit money in a bank, the bank does not put the money into a safe deposit vault. It invests your money in many different forms of credit, in bonds, in commercial paper, in mortgages, and in many other kinds of loans. In other words, the bank puts your money to work to keep the wheels of industry and of agriculture turning round. A comparatively small part of the money that you put into the bank is kept in currency, an amount which in normal times is wholly sufficient to cover the cash needs of the average citizen. Bueno, ¿qué le explicaba Roosevelt en el año 33 a la gente? ¿Cómo funcionan los bancos? Y, sencillo, la gente lo escuchaba y lo entendía. El gobierno parte de la base de que a la gente no le interesa, no puede entenderlo, que no está en condiciones de elaborar mensajes diferenciados sobre un mismo tema para públicos diferenciados. No es lo mismo, está claro, el público de Palermo que el de La Matanza, obviamente, se necesitan medios y mensajes diferentes. El gobierno está convencido de que no puede explicar nada y así es como, a ver si lo vemos, una placa de claves, de la constructora claves que nos muestra cómo desde las PASO 5.000 de los 12.000 o 14.000 millones de las reservas que se fueron, fueron 12.200 millones. De esos, casi 5.000 millones simplemente por la inútil, innecesaria salida de los depósitos en dólares de los bancos. Fíjate vos el costo que tiene la no comunicación, el dogma de que no se puede explicar nada y que además en una crisis no tendría que ser el subsecretario de, no, tendría que ser el presidente el que explique cómo y por qué funcionan las cosas. y por qué se puede las cosas que no se puede